Es el poder más importante que puede tener un ser humano. Sin voluntad nada se logra. Y aquí hemos tenido más de 20 años recibiendo visitas para que se reabra esta fuente inagotable de crear empleo llamado Zona Franca. Hoy se enciende una luz al final del túnel con la llegada de nuestro amigo Ulises Rodríguez. Pero debemos estar conscientes de que todo es un proceso. Esto debemos ponerlo apto para la reapertura, acondicionarlo, que tengamos Zona Franca decente para que averguemos a todos los jóvenes y mujeres de esta provincia que tienen hambre de conseguir un empleo. Pero hay que empezar para luego terminar. Ulises ha venido en la mañana de hoy a traernos noticias alentadoras, prometedoras y que todos las vamos a recibir con beneplácitos. Mucha gente está pidiendo la presencia del presidente de la República. ¿Y qué ustedes creen? ¿Que el presidente no vendrá a su provincia? Claro que vendrá. Y vendrán todos los que tengan que venir. Porque nosotros nos cansamos de que vengan visitas y que no se resuelvan los problemas. Llegó la hora de quitar los candados a las puertas. Llegó la hora de abrirle las puertas a los jóvenes empresarios para que ellos y solamente ellos puedan ser lo que controren y lo que abran la fuente de empleo a los municipios de esta provincia. Aquí hay empresarios de más.